Y para todas las abrogidas que nos acompañan esta noche, ¡Sana Rico! Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito, vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, 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 vamos a casarla, vamos, 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 vamos. Dicen que la bruja, caramba, anden cuatro en cuatro, dicen que la bruja, caramba, anden cuatro en cuatro, con un rezo y un carabato, vamos a casarla, con un rezo y un carabato, vamos a casarla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Ahí viene la bruja caramba por el horizonte, uno dice que es Margarita y otro es Juanamonte. Ahí viene la bruja caramba por el caminito, ahí viene la bruja caramba por el caminito. ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! Y este es el auténtico sol de la cumbia con la sombra. ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ay, para la bruja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Empezando con la sonora bluda!